Bueno, yo llegué al club deportivo Baila, procedente de Luis Ángel Firpo, en 1978. Fuimos campeones en 1983, fuimos subcampeones en el 84. Con respecto a mi carrera deportiva, también jugué 7 años en Luis Ángel Firpo. Estuve jugando con la selección cerca de 11 años, jugué 107 partidos con la selección. Y bueno, gracias a Dios que todavía estamos acá pisando esta grama que nosotros inauguramos contra el Borussia en 1976. Dentro del aspecto del club deportivo Águila, Francisco, ¿cuál es el sentimiento que te deja volver a ver a tus compañeros, volver a pisar la grama del estadio Monumental Cuscatlán, ver esos colores que por algún momento vestiste? Bueno, siempre he expresado que los únicos dos equipos que yo jugué fue Firpo y Águila. En Firpo tuve la oportunidad de darme a conocer, a través de mi esfuerzo le di parte de mi vida deportiva a Firpo, pero siempre expresé que si no hubiera jugado en Águila, no tuviera lo poco que tengo donde vivir y algunas cosas, por ejemplo, que me quedaron porque fui valorado más en Águila que en Luis Ángel Firpo. Así es que hay un recuerdo muy especial para los dos equipos. Y de hecho, pues, el estar acá, pues, es porque siempre las cosas que uno ha logrado como equipo no las va a olvidar nunca. Un saludo a la afición del club deportivo Águila actual, que por X motivo quizá desconozcan la historia del club deportivo Águila, incentivarla a apoyar a este equipo, a esos colores. Bueno, definitivamente, creo que sin duda alguna el equipo de Águila, no sé, mientras yo estuve activo, era el que más afición tenía. Definitivamente han habido algunas decadencias del equipo, pero de alguna manera en el corazón del aficionado verdadero creo que todavía está ese estatus, ese sentimiento de que es el equipo prácticamente con más afición en el Salvador. Gracias. Gracias.